Y así de esta manera, señoras, señores, queridos amiguitos nuestros, llegamos al final de otra emisión de Titanes en el Ring, este gran torneo mundial de lucha desde Argentina para todo el mundo, donde el campeón del mundo, el armenio Martín Kardashian, expone su título de campeón mundial. Y ya, en la última y octava lucha de la presencia de este soberbio, engreído, violento gladiador, el quitano y varón. ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, enfrentando al gitano Ivanov, la presencia del actual campeón argentino, el ancho, Rubén Peuchele. Y aquí el saludo del campeón de Argentina, Rubén Peuchele, árbitro de esta última lucha, el señor Alfredo Giardina. Ya, Pepe Galliano, los relato. ¡Gracias, Jorge Boccacchi! Un final a puro titán, el gitano Ivanov, el errante luchador, frente al campeón argentino, el ancho, Rubén Peuchele. Dos favoritos, frente a frente. Ellos también, en busca del título máximo, el cinturón del campeón del mundo, Martín Caralaján, el armenio. Última lucha de esta sensacional edición de Titanes, en el ring, su ciclo favorito. Ahí, paternalmente, como siempre, Giardina, dando las indicaciones de rigor sobre el gitano Ivanov, en contra, evidente, de Rubén Peuchele. Está agrandado el gitano, ahí está. Atento, Rubén. Las artimanias a la orden del día con el gitano Ivanov. Ahí se abalanzan, trenzados los hombres, centro del ring, con todo el gitano Ivanov. Golpe sobre la espalda de Rubén. Rubén rodilla en tierra. Los gitanillos contentos y felices. El público en general, no. Galera, tomando las notas gráficas correspondientes. Siempre preocupado, se lo ve a Galera, buscando de obtener su voto. Ahí está, buena toma del gitano, que está pasando mal momento. Cae en esa toma calecita que le estaba efectuando Rubén Peuchele. El público disfrutaba cuando el gitano estaba pasando esa situación. Y Giardina sigue dándole indicaciones a el gitano Ivanov. Y bueno, atento Rubén. Vamos a no dejarse sorprender, campeón. Centro del ring. Está plantado Rubén Peuchele. Debe efectuar el clásico caballito. Cae Rubén, aprovecha el gitano. Pasa el hombre de la barra de hielo, este misterioso personaje. Mientras la lucha, en su máximo esplendor, vamos, trabados los hombres, en esa prácticamente palanca de fuerza que están ejerciendo. El público siguiendo atentamente el desarrollo de esta última lucha. Ahí está también Giardina, trabado ahora. Él quiere tratar de poder sacar de esa situación al gitano para que pase a dominar. Pero está fuertemente trabado por Rubén Peuchele. Vamos, logró su cometido Giardina. Está masajeando. No, no, Giardina. Esto es increíble. Bueno. Cuidado Rubén. Luce muñequera Rubén Peuchele. El argentino en centro del ring. Recibe ahora duros golpes del gitano Ivano. Muy contento. El gitano. Golpes sobre la espalda de Rubén. Muy sentido el campeón argentino. Va sobre la soga. Había efectuado toma de piquete. Cuidado Rubén. Hay algo que tiene en la mano para tratar, bueno, de dejar en inferioridad de condiciones al campeón argentino. Golpes sobre la espalda. Muy sentido Rubén Peuchele. Me aclaran acá que es un limón que está exprimiendo sobre la vista del campeón. Y ahora el campeón, ese que pasa a dominar, está enseguecido el gitano. Violento golpe. Cae Yardina. Lo tiene merecido. Verdadera furia en el ring ahora. Golpes de Rubén. Lo lleva sobre la soga. Una media calvo y efectúa el campeón argentino. Cobardemente pide la protección el gitano Ivano. Va en ayuda. Yardina sobre el gitano. Y está recriminando duramente al campeón argentino. Cuidado Rubén. Ahí está. Lanza fuerte puntapié sobre el campeón argentino. Toma de fuerza va a efectuar el campeón. Lo levanta sobre sus hombros. Toma de quebradora. Nueva toma de quebradora. Vamos. Cae pesadamente el gitano Ivano. Lo va a desarmar al gitano con esas tomas de fuerza Rubén Peuchele. Vamos Rubén. Sigue ahí. Tratando de desconcertar al rival. Lo consigue ahora. Lo toma sorpresivamente a Rubén Peuchele. Piquete de ojos. Los gitanillos que alientan a Ivano. Lo levanta sobre sus hombros. Toma de quebradora espectacular. A cargo de Rubén Peuchele. Está sobre la soga. Ahí está. Vamos Rubén. Nuevo golpe sobre el gitano Ivano. Rubén Peuchele dominando al gitano. Ahí está Yardina. Yardina en forma desleal. Tratando él también de castigar a Rubén. Siguen los golpes de Rubén. Le salta Yardina. El público sonríe también. Ahí está el gitano Ivano castigando. Una toma en Flyfoot. El gitano. Ahora ante su propia alegría y la de los gitanillos por lógica. Es declarado ganador insólitamente por el árbitro Yardina. Yardina sobre el campeón argentino Rubén Peuchele. Que lo está persiguiendo por la tribuna a Yardina. El público está disfrutando de esta situación extra. Ahí lo logra tomar Rubén Peuchele a Yardina. Lo tiene merecido. Muy bien Rubén. Muy bien Rubén Peuchele. Y llegamos así al final de esta gran edición de Titanes en el Ring. Felicidades para todos. Suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!